Y ya Choco está listo aquí a mi derecha, preparado para contarnos en qué consiste el nuevo rol de Pedro Martínez. ¿Cómo es que eso que él vuelve y todo lo demás? Cuéntame. El hombre vuelve y sería como asistente especial del gerente general de los Medias Rojas de Boston, equipo con el cual brilló mucho Pedro Martínez. Y qué bueno, porque tiene mucho que aportar al béisbol de Grandes Ligas. El exastro de Grandes Ligas, Pedro Martínez, se uniría a los Medias Rojas de Boston como asistente del gerente general el próximo año. Y tendría funciones tanto de oficina como en el terreno. Martínez, quien no lanza desde el 2009. Agotó los mejores años de su brillante carrera como miembro de la novena de Nueva Inglaterra, donde logró dos premios Cy Young, con marca de 117 ganados y 37 perdidos. Además de un promedio de carreras limpias en 2.52. Martínez fue entrevistado por el periodista Enrique Rojas de ESPN, mientras participaba en el clásico David Ortiz, celebrado este fin de semana en Capcana. El legendario Magic Johnson, uno de los propietarios de los Dodgers de Los Ángeles. Colgó en su cuenta de Twitter, que se siente muy feliz con la llegada del lanzador Saj Grinke, quien fue firmado por el conjunto angelino por la suma de 147 millones de dólares y seis temporadas. Grinke, de 29 años, ganó el premio Cy Young de la Liga Americana con los Reales de Kansas City en el 2009, con marca de 16 ganados y 8 perdidos. Y promedio de carreras limpias en 2.16. El acuerdo está sujeto a que el serpentinero pase el examen físico de rigor. Bueno, seguimos hablando de béisbol y en esta ocasión una firma de los Yankees de Nueva York, ya que el nipón Ichiro Suzuki regresa con la escuadra de la Gran Manzana por una temporada más. Tenemos las imágenes de Ichiro, de 39 años, que estaría pues retornando al equipo neoyorquino. Recuerden que él dividió la temporada del 2012 entre el equipo de los marineros de Seattle, franquicia, con la cual estuvo en el béisbol de Grandes Ligas, y pues también ya en la parte final con el equipo de los Yankees de Nueva York. Final en el baloncesto de la NBA, tenemos de que el equipo de Miami derrotó 101 por 92 al equipo de Atlanta, donde el dominicano Al-Holford se fue con 20 puntos y 11 rebotes, pero la dupla de LeBron James y de Wayne Way marcaron 27 y 26 puntos respectivamente. Bueno, Elaine, no tuvimos pelota invernal, ya que el equipo dominicano, una selección, partió a Venezuela para jugar mañana un encuentro de estrellas, y ya estaríamos el próximo jueves reactivando lo que es la pelota invernal, el tiguerito ahí como medio moribundo, pero hablamos de eso el jueves, hablamos de eso el jueves. Tranquilo, gracias Choco, abrazo. Bien, nosotros seguimos con más información y permítame mostrarles las siguientes imágenes. Esta destartalada vivienda, ahí adentro, viven o bueno, mejor dicho, malviven. Tres niños de menos de 10 años de edad, esto es en la candela del factor en la provincia de María Trinidad Sánchez. Como usted puede observar, el nivel de hacinamiento de esta casucha hecha de hojalata pone en peligro a estos tres pequeños, de tres, cuatro y siete o diez años, que solamente tienen la protección de su progenitora. La señora Ramona Reynoso, que está pidiendo a las autoridades que por favor vayan en su auxilio. Ellas temen que sus hijos puedan enfermarse y obviamente no tiene los recursos para poder alimentarlos. Esto según el reporte de nuestro colaborador Rafael Salazar. La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional de Judicial de Barahona impuso ocho meses de prisión preventiva como una medida de coerción a un raso de la policía y a un civil acusados de matar al comerciante Johnny Ramos el pasado 8 de noviembre. Los condenados son Víctor Alfonso Florian, conocido como Chocolate, y el policía Denny Almonte, a quienes culpan de la muerte del negociante. Según el corresponsal Paul Megis, los acusados habrían dado muerte al comerciante en un hecho ocurrido en un barrio, en el barrio Los Maestros, conjuntamente con los nombrados Sandy Jairo y Nelson, que se encuentran prófugos todavía hasta este momento. Y a propósito de celebrarse el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, destaca los alcances de la Constitución Dominicana. Vamos a conocerlos con Leito Mejía. Al dictar la conferencia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Visión del Siglo XXI, organizada por...